Recuerdo que encontraba calor entre tus brazos Recuerdo que mi alma partiste en mil pedazos Recuerdo cada instante el beso que sellaba El fin de nuestros días la luna contemplaba Recuerdo triste recuerdo que dejó una grave herida La luna estaba perdida o quizás esté escondida Recuerdo triste recuerdo que dejó una grave herida La luna estaba perdida o quizás esté escondida Recuerdo que encontraba calor entre tus brazos Recuerdo que mi alma partiste en mil pedazos Recuerdo cada instante el beso que sellaba El fin de nuestros días la luna contemplaba Recuerdo triste recuerdo que dejó una grave herida La luna estaba perdida o quizás esté escondida Recuerdo triste recuerdo que dejó una grave herida La luna estaba perdida o quizás esté escondida Recuerdo triste recuerdo que dejó una grave herida Recuerdo triste recuerdo que dejó una grave herida La luna estaba perdida o quizás esté escondida Recuerdo triste recuerdo que dejó una grave herida La luna estaba perdida o quizás esté escondida Recuerdo ruido de pared o quizás esté escondida Recuerdo que dejó una grave herida Recuerdo que terminaba que dejó una grave herida La necesidad que falle un balón La maldición ARIO ά Gracias por ver el video.